Así ya un año, seis meses y dos horas morena que no te veo Y me parecen un siglo veinte años morena con tus desprecios Que me diste en esos besos de sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condenada a pena perpetua Te encadendo bella morena por matarme de esta manera Mi amor, ¿a dónde puedo decir que no te halle? Tengo la prensa de mi lado Ya no me bastan amigos mujeres, canciones como Consuelo Y es que me tienes rezando tres aves marías y un padre nuestro Te dejaste solo y preso, amargado y confundido En la cárcel de tu olvido, esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condenada a pena perpetua Te encadendo bella morena por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Me cuesta creer que no es mentira Me cuesta creer que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber, ponte tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho abierto Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños Que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños Que me negaste Hazme feliz Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Besignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Ya no andes durmiendo con la puerta abierta Se acabó aquel tiempo Se acabó aquel tiempo que no has de olvidar Cuando me esperabas Lucida y despierta Y es que nunca pude dejar de amarte Pasar Y aunque te salieras A dormir al patio Volvería a quererte Entiéndelo así De nada te sirve Hacer tanto teatro Cierra ya esa puerta y vete a dormir Ya no andes durmiendo con la puerta abierta Pueden los ladrones entrar a robar De cualquier manera para mí estás muerta Y a tu casa nunca me verás pasar Y aunque te salieras a dormir al patio Volvería a quererte, entiéndelo así De nada te sirve hacer tanto teatro Cierra ya esa puerta y vete a dormir Donde estés, escucha mi triste canción Es para ti Era un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando cumbia de osito Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Y a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantar hasta su lado Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Sabes, tu recuerdo Lo llevo siempre conmigo Ahora que estás en el cielo Quiero que cantes conmigo Cómo lo hacías aquí abajo Mi niña Cuánto te quiero Te traigo grabada en mi alma Olvidarte no he podido La noche que tú te fuiste Cantabas junto conmigo Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación La reconciliación Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón ¿A qué le tiramos? ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Pero, en la sangre ¿A dónde vas cuando se ha ido? Si no me ayudas Hay que irnos Por favor no recuerdes Tranquila, te voy a dejar ahorita Y como dice la gente, al mal paso darle prisa Para que ya no te quejes, me llevo todo enseguida En la maleta mi ropa y en el alma las heridas Y para no molestarte con trágicas despedidas Dime que ya no me quieres, para que no se me olvide Y para no complicarte, al explicar lo ocurrido No les comentes que estuve, llorando este adiós contigo A tus amigos les cuentas, alguna que otra mentira De tu conciencia la callas, para que vivas tranquila Solo me resta decirte, por última vez te adoro Que este amor que estás dejando, vale lo que ves en oro Y para no complicarte, al explicar lo ocurrido No les comentes que estuve, llorando este adiós contigo A tus amigos les cuentas, alguna que otra mentira Y a tu conciencia la callas, para que vivas tranquila Tragedias, otra vez ¡Qué bárbara! ¡Qué le baile! Estaba yo en mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo como siempre Muy contento de ver a mi vida En eso se me acerca una señora Era su mamá, era su mamá Tenía cara de muy buena persona Pero le cambió, cuando me insultó ¿A quién espera? Pelao sinvergüenza ¿Cómo se ve que no conoce la moral? ¿A quién espera? Pelao sinvergüenza Cara de chango y de muchas cosas más ¿A quién espera? Pelao sinvergüenza Lo que debe de hacer es ponerse a trabajar ¿A quién espera? Pelao sinvergüenza Deje a mi niña que tiene que estudiar Pero señora yo le contesté Quiero a su hija, no la quiero a usted Pero señora yo le contesté Quiero a su hija, no la quiero a usted Que quede claro Estaba yo en mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo como siempre Muy contento de ver a mi vida En eso se me acerca una señora Era su mamá, era su mamá Tenía cara de muy buena persona Pero le cambió, cuando me insultó ¿A quién espera? Pelao sinvergüenza ¿Cómo se ve que no conoce la moral? ¿A quién espera? Pelao sinvergüenza Cara de chango y de muchas cosas más ¿A quién espera? Pelao sinvergüenza Lo que debe de hacer es ponerse a trabajar ¿A quién espera? Pelao sinvergüenza Deje a mi niña que tiene que estudiar Pero señora yo le contesté Quiero a su hija, no la quiero a usted Pero señora yo le contesté Quiero a su hija, no la quiero a usted Yo mejor me voy Ya no viene Y es en vano que le espere Y mi cuerpo que adoró Se marchita solitario Sin sus besos, sin su amor Tanto, tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoró A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi vida Con mi pecho y suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darle toda, toda mi vida Ya no viene Y mi pecho se mantiene Esperando aquel amor Esperando aquellos besos Que a mi ser acostumbró Tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoró A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi pecho y suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darle toda, toda mi vida Con más ansias de adorarla Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte y ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más Báilame 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 Casi casi sin sentirlo amor, nuestras vidas se separan más Y las noches llenas de calor, de nosotros ya no abundan más Lo he notado quizá antes que tú, nuestros besos ya no son igual Se hace necesario nuestro adiós, para ya no herirnos más Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil, cuánto digas, el final es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil, cuánto digas, el final es imposible de evitar Necesito que le bailes Así Casi casi sin sentirlo amor, nuestras vidas se separan más Y las noches llenas de calor, de nosotros ya no abundan más Lo he notado quizá antes que tú, nuestros besos ya no son igual Se hace necesario nuestro adiós, para ya no herirnos más Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil, cuánto digas, el final es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil, cuánto digas, el final es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil, cuánto digas, el final es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil, cuánto digas, el final es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Esos parrenderitos, mucho ojo y mucho oreja Ayer que me voy de barra con mi compadre Llegué hasta hoy en la mañana un poquito tarde Agarramos la parranda y el vacilón Pero llegando a la casa que me miró un chupetón ¿Dónde cree que lo traía compadre? En una mano, en una oreja, en una ceja, en la mejilla Trae el santo chupetón en el pescuezo No te digo Hernández Cuídate, cuídate Y cuando llegué a la puerta de mi casita Se acerca pa' recibirme la más chiquita Que la agarre y que le doy un pellizquito Y que se arranca llorando bien bonito Pues que le hiciste a la niña corazón Le pegué porque ella me hizo un chupetón Pues que bueno porque ahorita vas a ver El tremendo chupetón que me hizo a mí ¿Dónde cree que lo traía compadre? En una mano, en una oreja, en una ceja, en la mejilla, en la mejilla Se acostumbra a salirse de parra Bueno, nunca sabe, nunca sabe Cuídense, cuídense, raza Esos locutores también tienen esa maña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te pido escuches mi lamento Con mi alma herida te lo suplico Tan solo vengo a despedirme Para decirte que yo no te olvido Después de tanto, tanto tiempo De entregarte todo mi amor encendido Hoy sé que llanto y sufrimiento De nada sirvieron Pues ya te he perdido Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Y soñé con ser tu amante Y entregándote mi corazón Y tú matándome Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón Y tú matándome Piedra y diamante Piedra y diamante Piedra y diamante Piedra y diamante Eso somos tú y yo Piedra y diamante Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Y entregándote mi corazón Y tú matándome Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Te entregué todo lo que yo soy Y tú matándome Y tú matándome Y tú retraso Y tú matándome Y tú matándome También pues Y tú matándome Y tú matándome